¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues estamos de nuevo en Black Ops 3, en la beta. Vamos a jugar una partida de duelo por equipos. Y aquí no tengo muchos accesorios que digamos, tengo esto. Les voy a decir, miren, bueno, como aquí dice ópticas, que son miras ópticas, que son las miras de punto rojo o las... como la de punto rojo, pero una redondita, ¿no? Que parece tubo de cañería. Bueno, esa y la de punto rojo y no sé qué otras mirillas más tenga este modo de juego, pero aquí... ahí las equipa, ¿no? En el primer... en los primeros dos cuadros para equipamiento. En los segundos, en donde tengo la empuñadura esa, es para equipar, sí, empuñadura, yo creo que el cargador extendido... tal vez un lanzagranadas, pero esas son las partes de la parte más... equipamientos para matar, ¿no? Y lo otro es para precisión. Y ahí entremos uno y me mata. Y es que aquí, aún así como juego, me salen mal las partidas porque no domino aún, este, el... la pantalla, se mueve un poco extraño. No sé, aún viene por acá. Viene uno por aquí, viene uno por aquí, si no me equivoco. Aquí ya no los veo y me lagueo bastante. Bien. Bien, detrás de mí. Si no me equivoco, por acá. Bien. Uy, no puede ser. Es que me estoy lagueando, pero no sabes la manera excesiva de lag que traigo ahora. Bien. Bien, el level 4. Viene otro. Ahí están todos, ahí están todos. No vienen. Bien. Se suma otro. Le damos bajón. No puede ser, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, estoy aturdido. Entramos por otro. Otro, bien. Me quedo sin balas, me quedo sin balas. Vamos a utilizar... ¿Qué hice, qué hice, qué hice, qué hice? Salte rápido, rápido. Me van a matar, maldita sea. Oh, mate a varios. No sé qué hice. Maldita sea, vamos a sacar el arco. Bien, 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 bien. Es que, no sé qué hice, que saqué la puta racha. Le presioné todos los botones. Bien, acá están. Los puedo ver en el minimapa. ¿Traigo carroñero? Sí, traigo carroñero. Es que... Bueno, no es que traiga carroñero, tal vez alguien tiene la misma arma que yo. Entonces, por ese motivo, estoy recogiendo balas del suelo. Bien. Va a salir por aquí. Si no, me subo. No, 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 no. Creo que tengo otra racha. Oh, es que se la guía extremadamente. No, espero que no me maten, espero que no me maten, espero que no me maten. Viene uno por acá. Viene, viene, viene. Está por aquí. Uh, no puede ser. Es que iba también... Que ni yo me la creo. Bien, y me matan de nuevo. La racha que llevaba, pues sí, se ha ido a todo el carajo. La poquita suerte que tenía. Es que había un UAV activado. Entonces, eso me ayudó un chingo. Bueno. No alcancé a tirar la racha, le hubiera tirado. Oh, puta madre. Hubiera tirado la poca racha que tenía. Y es que ando bien lagueado y por eso ando un poco... Sacado de onda. Por eso no tengo tanta... Así como que no estoy muy enfocado en el juego a tirar las rachas. A como van saliendo, las voy tirando. Pero no. No, no pude. Saqué el KD más alto de la partida, por suerte. Porque... Esa racha que me aventé ahí en ese pasillo fue... Es que... Es que así, todo lagueado. Todo lagueado. Aún así, no sé ni cómo mierda le hice. Seguramente vino Goku y me dio... Una bofetada. Y me pasó un poco de su poder y... Y me dio... Me dio valor y me dio un par de huevos para... Para enfrentarme así... A unos cuantos enemigos de frente y matarlos. Aunque... Bueno. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado este pedacito de partida que salió... Ufff. Y... Ahí se ven.